¡Ah! Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de pleniluní De tu blanca mano sentí el calor Que con tus ojos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que nunca me canto, no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser que allí ora con frenesí Todo te recuerda a mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaraí Todo te recuerda a mi voz Te llama Cuyatahí Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de pleniluní De tu blanca mano sentí el calor Que con tus ojos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tú sabes canto, no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser que allí ora con frenesí Todo te recuerda a mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaraí Todo te recuerda a mi voz Te llama Cuyatahí Cuyatahí Cuyatahí